hola cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de novedades lee el día de hoy les traigo nuevas compras las cuales son del local que les acabo de grabar de hecho les subí un vídeo de este local que es el lecumberry número 22 espero que les haya gustado y si gustan irse a dar una vuelta ahorita están laborando normal y les deje en la descripción del vídeo sus números telefónicos y la dirección de la tienda también ahorita en la descripción de este vídeo les voy a estar dejando la dirección de la tienda y su número telefónico por si gustan llamar ya que se hacen envíos a toda la república pero es a partir de 5 mil pesos bueno en esta ocasión una persona nos pidió este tipo de blusas miren hay dos sucursales hay una en argentina y esta que está en lecumberry número 22 la verdad desconozco si son los mismos dueños o diferentes también me comentaban que si las blusas bueno la ropa de esta tienda es china y yo no dije que era china yo dije que los dueños me parece que eran unos chinitos o este coreanos la verdad no sé pero la marca de esta ropa pues no es no es china miren también otra cosita también es que hay dos sucursales una está en argentina les voy a no no me sé muy bien la dirección pero esta tienda está antes de dar vuelta a central de mayoreo está a dos locales a dos locales antes así como vas de metro lagunilla dos locales antes de llegar a esta tienda que grabó este silvia las novedades de silvia que se llama panda te panda tex muchas personas de ustedes ya conocen este local y bueno está panda tex un local de calcetil y el que sigue es el de estas blusas de pistacho aquí van a poder encontrar este tanto vestidos blusas 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 tipo suéter capas capas muy bonitas que tienen peluche en el cuello y bueno vamos a iniciar con con las compras espero que les gusten porque estas blusas están muy bonitas están súper padres y sus precios pues para mí están bastante bien porque algunas cuestan hasta 40 pesos que ahorita se las voy a estar mostrando otras son de 60 o 65 de 80 y ya las que sigue no miren vamos a iniciar con esta rosa de palo que miren están bien bonitas les digo esta tiene mariposas con perlitas en color gris algunas traen perlas en color blanco o cremitas no sé qué color sean y otras traen perlitas en color gris por ejemplo miren esta tiene mariposas con perlitas gris tienen sus detalles muy bonitos de moños de florecitas y letras miren como acá dice y tiene muchos estoperoles o brillo bueno yo la verdad les llamo brillitos a estos pero no sé cuál sea su verdadero nombre también me preguntaban que si estas blusas vienen por tallas y no porque estas blusas son ni talla estiran bastante ya que son de licla miren y pues éstas alcanzan hasta una talla 38 36 y de ahí para abajo por ejemplo estas que les estoy mostrando pues tuvieron un costo de 80 de 80 y en esta ocasión me traje en diferentes colores precios y modelos que ahorita se los voy a estar mostrando también les estaba comentando que en este en este tipo de locales también venden capas que están súper bonitas en diferentes precios y algunas traen este lo que es peluche en el cuello otras traen perlitas hay muchas en diferentes colores muchas capas ahorita están de oferta los shorts que les mostré en el vídeo me parece que están tres por cien si gustan pueden ir a ver mi vídeo de compras de blusas perdón recorrido de blusas en lecumberri miren esta azul cielo está muy bonita porque trae un gatito trae sus florecitas de enfrente traes un moñito trae muchos detalles mira también lo que les quiero comentar es que cuando compren su mercancía en estas tiendas o en cualquier otra revisen su mercancía porque algunas veces ya cuando llegas a casa revisas tu mercancía y viene con pequeños detalles y pues me parece que no no sé si hacen cambios o no de eso sí desconozco pero pues es mejor revisar tu mercancía es ya que ahí no te dejan abrirla la verdad pero ya que la pagaste bueno yo lo que hago en mi opinión ya yo pago mi mercancía y ya saliendo afuera la empiezo a revisar empiezo a revisar mi mercancía porque este a veces si viene con detalles y ya es muy difícil regresar ahí mismo ya que uno va a otros lados x x cosa no bueno también este en esta ocasión me traje les vuelvo a repetir que me traje otras yo te voy a mostrar pero miren esta está súper bonita de esta me parece que me traje en varios este modelos diferentes bueno traen diferentes estampados en frente de esta por ejemplo tiene letras de parís vean tiene perlitas blancas florecitas rosa amarilla y les vuelvo a repetir que estas son un italia son un italia todas 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 a que bueno ahorita les voy a ir mostrando una por una algunas ya no las voy a abrir porque son modelos repetidos y pues este cuesta otra vez volverlas a acomodar así como vienen para envío qué otra cosa también les iba a decir ah sí perdón este vean esta café está súper bonita también esta trae combinación de perlitas miren vean tiene color cremita con grises y tiene gatito y moñitos florecitas algunas vienen más detalladas con mucho más este más detalles así de mariposas moños pero esta está bonita porque miren trae sus perlitas sus brillitos bueno ya les llamo brillitos moñito de este de listón todas estas tuvieron un costo de 80 de 80 pesitos la verdad que si se venden bastante bien ya que mi clienta me dijo que bueno una de mis clientas me dijo que las vendió bastante bien al doble y algunas hasta un poco más por ejemplo las de 80 dice que hasta las dio en 170 180 y si se las pagaban sin ahora sí que sin regatear ni nada de eso miren esta verde agua está muy bonita tiene tiene un corazón y viene repleto de brillitos de perlitas en blanco o beige con florecitas gris rosa encendido rosa claro trae moñitos vean ya vieron que están súper bonita están súper bonitas y esta verde agua estira bastante les digo que puede dar hasta una talla 38 en verdad que sí también este les vuelvo a repetir que en la descripción les voy a estar dejando sus números telefónicos y las direcciones espero que a las personitas que les interese este tipo de mercancía vean todo mi vídeo para que así se pueden dar cuenta de cómo es la mercancía de lo que les digo en las direcciones porque por ejemplo en argentina pues no me sé la dirección la verdad pero les voy a estar dejando el número del chico si gustan llamar este si contesta sus mensajes y todo miren esta rosa palo trae dos gatitos trae el gatito o gatita mamá y el hijo el grande viene en negro y el otro trae muchos brillitos vean y lo que me gusta es que miren trae florecitas moñitos y este trae en particular un corazoncito aquí miren que está súper bonito y la calidad es buena o sea bastante buena la de estas blusas es este licra así muy suavecita muy sutil no está fea se siente muy suave les digo porque yo me compré una y la verdad que salieron bastante buenas también nosotros compramos de estas para revender y pues si salieron bastante bien de hecho estas tal vez pueden ser delicadas pero este tipo de blusas pues no se ponen en la lavadora porque estas se tienen que lavar a mano con delicadeza y pues no se hacen feas porque yo me compré unas que tienen bastantes perlitas y no se les caen ni nada miren está muy bonita esa dice parís tiene muchas perlitas florecitas en color amarillo moñito vean como se ven de grandes ahora si se ven anchas vaya miren si estiran un buen ahorita les muestro otras para que se den una idea de cómo vienen los modelos y todo ahorita voy a abrir otra también les quiero comentar que no no crean que ya se me olvidó de lo que les dije que voy a hacer algunos sorteos para las personitas bueno para algunas bueno en agradecimiento a que me han apoyado en el canal pero ya se los estaré diciendo un poquito más adelantito ya no mucho no tardo mucho miren estas blancas está muy bonita porque a pesar de que es en color blanco se ve bastante bonita con sus letras en frente así de parís con sus perlitas y sus moñitos en serio de verdad que se ven bastante bien y este tipo de blusas pues van con jeans con falda no sé con todo tal vez porque pues si si están bonitas si 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 les gustaron mucho así les decía perdón que más adelante les voy a estar diciendo un poquito ahorita me estoy retrasando un poco con las compras con lo que les había prometido de del sorteo porque por lo del semáforo que nos regresaron a rojo y aparte que ven que esto lo del metro nos vino a distorsionar porque bueno a mí en particular como yo ocupo una de las líneas que no funciona pues no no se me es más no se me es muy fácil moverme para ir al centro miren esta rosa en color rosa palo este tienen letras de parís algunos modelos son repetidos o lo único que les cambia es el estampado de enfrente algunas traen parís algunas traen gatitos algunas traen mariposas y así hay muchos modelos este estampados diferentes perdón espero que no se aburran de todo lo que les estoy diciendo no sé si hablar mucho si no hablar mucho no sé ustedes díganme también he recibido bueno ahorita les comento miren esta tiene un corazón y está muy bonita algunas traen los les vuelvo a repetir que algunas traen los estampados más detallados algunos un poco menos pero en sí están muy bonitas esta por ejemplo tiene un corazón muy bonito con perlitas blancas florecitas y moñitos están muy bonitas si les seguía comentando que que vamos a ver todo esto de del sorteo del sorteo del sorteo miren esta es una blusa azulita con rayas más encendidas azul marino y esta trae florecitas pero pues no son este así como que o sea vienen pintadas o como se dice no 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 vienen muy muy detallada como las otras ustedes han de perdonar mi que no me sé expresar muy bien y todo esto pero el chiste es que me entiendan verdad miren esta es en color gris y me gustó mucho porque tiene flamingos y vean tiene brillitos todo su piquito tienen perlitas blancas miren de este tipo habían diferentes colores pero pues yo en esta ocasión me traje en color gris y también este a ver ahorita también les digo que que como se llama estamos un poco retrasados con las compras porque este por esta situación del semáforo miren esta en color gris está muy bonita tiene tiene flamingos tiene perlitas miren al final si las saqué para que se las pueda mostrar y vamos a continuar con esta otra esperenme esta es un color este rosa pero esta trae simplemente un flamingo y letras vean también trae perlitas y detallitos así de brillitos y miren esta en color negro con gatito y corazoncitos y florecitas así decoradas con perlitas en esta ocasión que fui no había tantos modelos en color negro había más así en colores pastel como rosa azul cielo blanco gris verde agua yo quería otros otros colores otro tipo de modelos pero pues estas están bastante bonitas esta me encantó miren es negra trae unicornio y sus detalles están súper bonitos miren trae florecitas así muy bonitas vean trae florecitas con sus hojitas y todo vean esta es diferente no trae tantas perlitas ni brillitos vean sus florecitas están muy bonitas ahorita les muestro otra espérenme miren esta es este azul marino y trae gatito enfrente con perlitas y todo todas todos la mayoría de todas estas blusas que les estoy mostrando la mayoría tienen brillitos perlitas moñitos florecitas traen estampados de la torre Eiffel de letras parís de gatitos de mariposas infinidad vean esta es blanquita con azul y esta también me gustó mucho también es en color blanco y vean esta es otra gris que trae unas muñequitas y en sus trencitas traen así como que perlitas de decoración estas me parece que costaron 60 o 65 miren esta es blanquita también está súper bonita esta en color negro algunas ya no las voy a estar sacando de sus bolsitas porque se me dificulta mucho volverlas a guardar y como como son para envío pues a veces ando haciendo otras cosas y ya no me da tiempo pero miren esta es azul marina y me encantó demasiado trae muchas perlitas en lo que es el cuello vean trae su mega corazón ahí con sus gatitos bien bonito y ahorita los voy a mostrar otra espérenme que está muy bonita ahorita espérenme espérenme por favor miren esta es azul marino y trae en el hombro lo que es este como se llama como tipo encaje algo así pero vean sus gatitos también bonitos esta es la que trae perlitas todo acá en el cuello acá dice new york están bastante bonitas porque vean les digo que si se venden bastante bien porque están muy bonitas y la licra no es sencilla ni nada de eso está bastante suave estira están muy bonitas están muy bonitas y pues para su precio pues está súper bien no sé si ya les comenté que me decían que este tipo de blusas son chinas y pues no porque su marca lo dice y aparte tal vez los dueños pueden ser coreanos o chinos la verdad no sé pero no no yo no dije que en ningún momento que era ropa china bueno aquí vamos a dejar el vídeo espero que les haya gustado si les gustó no olviden suscribirse regalarme un like y bueno nos vemos en un próximo vídeo bye